Si me conocen sabrán que un servidor no es muy amigo de la MM200 o media móvil simple de 200 sesiones que se suele utilizar para decir si un determinado subyacente se encuentra en tendencia alcista o bajista en función de que el precio cotice por encima o por debajo de ella. Pero ni mucho menos esto es así siempre, sería entonces demasiado fácil y el mercado es de todo menos sencillo. Sin embargo y en el caso que nos ocupa tenemos a los títulos de la mayor compañía de nuestro país por capitalización bursátil a las puertas de una importante zona de control en este caso resistencia en el entorno de los aproximadamente 30 con 50 euros. En este caso si se podría decir que la MM200 está actuando a la perfección como soporte de resistencia según el momento pero no porque cotice por debajo de la misma se puede decir que Inditex sea un título bajista. De hecho de los pocos que sigue cotizando al menos por el momento por encima del soporte que presenta en el último gran mínimo de reacción, último mínimo creciente por encima de los mínimos de agosto en los 25,80 euros.